En la Alcaldía de Sabán urge la implementación de una partida policial, pues los gendarmes auxiliares se ven rebasados por fenómenos como el vandalismo y todo problema que deriva del abuso en el consumo del alcohol, declaró el alcalde del lugar, Juan Valentín Chucbalam. 10 años ahorita que empezó el problema de los vándalos, pues como que ya agarraron mucha confianza, ya no tienen miedo de hacer las cosas en la plaza, ahí se tirotean con piedras. Expresó que en ese lugar con frecuencia ocurren incidentes derivados del abuso del consumo de productos etílicos. En el pueblo andan tomando y con su carro, tomando, a veces chocan trisimotos, borrachos andan con su carro y muchos andan con moto, mototaxis tomando. Señaló que es imperativo contar con gendarmes capacitados, pues los policías auxiliares a cargo de la Alcaldía con frecuencia se ven rebasados por los problemas que ocurren en esa localidad, sobre todo los fines de semana, que incrementa el consumo de productos etílicos. Para Canal 10 informó Juan Ojeda.